Los San Babil Apartamentos ofrecen piscina comunitaria al aire libre, zona de juegos para niños y apartamentos modernos con aparcamiento privado gratuito. Están situados en el barrio de Sasabe, a unos 900 metros del centro de Jaca. Todos los apartamentos cuentan con zona de salón, comedor con sofás y televisión, además de balcón privado con vistas a la piscina y los jardines. La zona de cocina está equipada con horno, microondas y nevera. En el centro de Jaca hay una gran variedad de bares y restaurantes. En frente de los apartamentos hay dos supermercados. Este establecimiento se encuentra a 15 minutos en coche del Club de Golf de Jaca y a una hora en coche de Huesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com